Ensaladita, ensaladita, dime qué receta es la más rica, pues esta, 5 aderezos deliciosos para poner a tus ensaladas bien fáciles y con ingredientes que tienes en casa. Y bueno, este no se queda atrás, a mí me fascina para las ensaladas tipo italiano con queso mozzarella y bueno, con cualquier ensalada va perfecto. Tengo por aquí el aceite de oliva, antes de eso, los ingredientes. Tengo por aquí el aceite de oliva, que es ese aceite de oliva extra virgen, pueden utilizar el normal. Tengo aquí vinagre balsámico, cuidado, vinagre balsámico trae azúcar, cuidado diabéticos, es una cosa maravillosa, me fascina, es delicioso, pero es vinagre de vino, así que hay que tener precaución con él en la cuestión calórica. Tengo por aquí la miel, que también, aunque es un elemento saludable, pues también es un elemento alto en calorías y en azúcar, así que cuidado, bueno, la endulizada para mis amigos con diabetes. Tengo por aquí la miel de agave, para los que son fans de la miel de agave, tengo la mostaza Dijon, que como les digo, le da un sabor fabuloso a todo. Y tengo por acá nuestro otro ingrediente, que creo que era más aceite de oliva y me equivoqué, le puse de más, pero tengo por aquí una pizca de sal. Tengo dos pizcas de, esta es pimienta, esta es pimienta recién molida, huele riquísimo, le da un picor impresionante, delicioso a todo. Hace muchísima diferencia el que tengas tu pimienta así, la que le haces y la mueres en casita, le da un sabor bien diferente a toda la que compra uno ya molida. Y bueno, vamos a mezclar. Y así de fácil está nuestra vinagreta de balsámico, esta en serio que es una de mis favoritas con cualquier ensalada, queda riquísimo, sobre todo cuando te sabes que ando corriendo y tengo ensalada hecha, yo soy desayuno, me fascina esta vinagreta. Así que ahí les va, miren nomás.